... Estaba ojeando un poco este libro que nos acaba de publicar emisiones octubre. Se trata de The British Invasion y la música beat de los años 60 en Estados Unidos. Es un poco todo lo que ocurrió desde la aparición de Beatles y Stones y la fama internacional que ellos tomaron. Y entonces, bueno, esto los norteamericanos lo llaman la invasión inglesa. Así es como quedó catalogado, The British Invasion. Y ahí comenzaron a salir también un montón de bandas muy buenas de rock como contestando un poco a lo que era la escena inglesa que era la que predominaba en todo el mundo. A mí se me ocurrió lo de hacer este libro porque en realidad, como siempre, lo primero que hice fue grabar canciones que tenía ganas de cantar, que son canciones de mi adolescencia, canciones que yo he escuchado mucho en Rosario. No las más exitosas en nuestro país, que son justamente las de los Beatles y los Stones, sino la cantidad de grupos ingleses que salieron a partir del éxito de ellos. Que los Hollies, que Peter y Gordon, que Jadon Jeremy, que los Zombies, que Manfred Mann. Bueno, una cantidad de bandas divinas. Y siempre me llamó la atención que las canciones que pegaban en esa época, que llegaban casi todas al puesto número uno del ranking internacional, eran canciones de una calidad tan impresionante que perduran justamente por sus melodías, por su estilo hoy en día. Cosa que para mi gusto no sucede con la música, por decir una fecha, en la última década. Hay muy buenos músicos, hay como siempre un montón de cosas muy creativas, pero no son desgraciadamente las cosas que apoya la industria en general. Se está apoyando casi siempre algo que es más urgente por el dinero, por el negocio directo, por hacer la pegada, como se le llama. En cambio, la música de esa época es una música que ha perdurado, ha atravesado los 50 años ya, miren, medio siglo, y sigue teniendo una calidad bárbara. Entonces, bueno, yo empecé a grabar por puro gusto, sin saber qué iba a hacer. Empecé a grabar un tema, otro tema, y al final de pronto me encontré con que había grabado cerca de 30 canciones ya. Bueno, me hice una lista de las que debería yo tener para mostrar. Y terminé haciendo dos discos que están incluidos en este libro, que van en la parte final, dos discos. Uno es dedicado justamente a Inglaterra y el otro a Estados Unidos. Cada uno de los discos trae 23 grabaciones inéditas, 23 canciones hermosas que yo he seleccionado porque las llevo en mi cabeza, en mi corazón, desde aquel tiempo. Casi todas las grabaciones las he arreglado, cantado y tocado yo, salvo algunos cuantos temas en donde he invitado amigos, amigos músicos más jóvenes, que son muy sensibles a esta época y a toda esta historia de estos grupos. Así es que participan también en estos dos discos, Los Reyes del Falsete, La Perla Irregular, Los Merced Mustard, Pez con Ariel, con Ariel Minimal. Hay algunas grabaciones antológicas de grupos viejos Merced Beat de la primera época, inéditas. Hay un par de Los Shakers. Hay también grupo uruguayo Los Mockers. Hay algo de lo nuestro, Los Gatos Salvajes. Está también en los dos discos Gonzalo Alhoras. Está Leo García. Bueno, es para nosotros una fiesta como hemos hecho estos dos discos. Y cuando termine los dos discos digo, bueno, ¿qué haría falta ahora? Un libro que explique todo esto. Y los dos discos serán la descripción sonora de un libro donde contaremos un poco esta historia. Yo tenía muchas cosas para escribir y las fui escribiendo así desordenadamente a través de tres o cuatro años. Columnas descriptivas de un recuerdo que tengo, algún músico que conocí, dónde fuimos de gira y encontramos a este o al otro. Una descripción más que nada musical personal de los temas que están incluidos en los dos discos. Pero yo quería también, porque la gente no conoce de todo esto, tenía que haber también una parte periodística, incluyendo las biografías, una relación entre lo que pasaba con la industria fotográfica de esa época y estas nuevas bandas y lo que pasa hoy en día. Entonces, bueno, lo llamé y lo invité a mi amigo Marcelo Gogelo, que es un capo en eso que también es sensible y conoce toda esta movida. Y le dije, ¿por qué no te ocupás vos de escribir esa parte? Y yo escribo la otra, la anecdótica, la más musical, de cómo se meten las guitarras y los teclados y toda esa historia. Bueno, pasó el tiempo y finalmente aquí está. Lo terminamos después de tanto tiempo, tanto tiempo de esperar, mirar, agregar, corregir y las cosas que uno hace con un libro. Y nos ha editado Ediciones Octubre, el libro sale esta semana. Estoy muy orgulloso del libro, del trabajo que hicimos y muy contento de los discos. Suenan bárbaros, están masterizados por nuestro amigo en Melopea, Mario Sobrino, que hace todo ese trabajo sonoro siempre. Y bueno, traigo unas cuantas fotitos internas y de tapa que tienen que ver con discos tomados de mi colección personal de discos viejos. Ojalá que les guste este libro y la música que hay adentro. Un beso para todos. Chao.